Los Flores de Colombia Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no No, no, no No, no, no Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te ameres, ya no te ameres, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no, 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 no